La bienvenida al señor Orlando Serrano, vicepresidente del Festival de Trovadores, Eugenio María de Osto. Muy buenas tardes, señor Serrano. Buenas tardes, me excuso de... las excusas son para los que... No importa, lo importante es que llegó, que está aquí, eso es importante. Estaba en el Congreso y creía que llegaba antes de comenzar el programa, pero el tapón me... Aquí no se preocupen, aquí todos los muchachos que trabajan aquí, incluyendo a don Rafi Avila, me dijeron, tranquila, él va a llegar, y a ellos lo conocen. Ok, realmente este año vamos a hacer un festival de trovadores, o un encuentro nacional de trovadores, con una... vamos a comenzar con una innovación. Como ya no se ha podido celebrar el festival de trovadores en el Museo Osto, allá en Río Caña, debido a las condiciones en que se encuentra la vía para llegar allá, y también el museo también sufrió ciertos daños con el huracán, y todavía no se han podido arreglar. Seguimos haciéndolo en el Boulevard, que ha sido todo un éxito las veces que se ha hecho en el Boulevard. Este año vamos a hacer unos cambios, hemos cambiado la tarima, en vez de subiendo hacia la Escuela de Derecho, la vamos a poner bajando. De tal manera que las personas miren como si fueran un coliseo, hacia abajo, ve la tarima, y eso pues va a hacer que se vea mejor las personas que participan de este festival de trovadores. Vamos a tener la participación de destacados trovadores de Puerto Rico, de los mejores trovadores de Puerto Rico en competencia, y vamos a tener también una participación de Teófilo Torres. Teófilo es un gran artista puertorriqueño, y cineasta, y además pues es un monologuista, si la palabra es correcta. Y la mayoría... Hace unos monólogos que son fantásticos. Sí, correcto. La mayoría de las personas que conocen a Teófilo dicen que es el mejor actor que tiene Puerto Rico. Así es que vamos a tenerlo allí con nosotros. Va a ser un homenaje a Niki Aponte. Niki Aponte es un sanjermeño que ha creado varios grupos musicales, y sigue también trabajando con la música, y es un fiebreu de la música puertorriqueña, de los trovadores puertorriqueños. Así que vamos a darle un reconocimiento a ese gran músico, Niki Aponte. Este año pues vamos a tener la música del conjunto homenaje a Niki Aponte. Vamos a tener el son del oeste, el grupo de bomba La Raíz. Espectacular. Y culminar la actividad con Carly Rivera y el son de la isla. Sí, señor. Por orquesta. Así que va a ser de músicos moricuas todos de Mayagüez, del área oeste de Mayagüez. Y pues este año pues esperamos que sea uno de los mejores festivales de trovadores. Posiblemente nosotros pues vamos a también a buscar, a tener la participación de una persona que nos va a hablar algo de hosto. Como por ejemplo en el día de hoy estuve reunido con varios amigos hostosianos de pura cepa, profesores universitarios, la doctora Ofán, y el amigo, ahora se me escapa el nombre, que estuvo disertando en la mañana de hoy sobre la vida de hosto. También hubo la participación de una profesora de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez retirada que habló de la vida de hostos, el trabajo que realizó hostos con la mujer latinoamericana, especialmente en Chile. Y en Perú. Y en Perú, donde él hizo un trabajo excelente y defendió la sabiduría de la mujer para que la mujer pudiera entrar a estudiar en las universidades y prepararse como cualquier hijo de vecino, cualquier hombre. Y defendió que la mujer tenía tanta capacidad como la tiene el hombre. Así que yo creo que en Mayagüez la celebración de hosto debe ser en grande. Todo el mundo debe de buscar la manera de participar y exaltar esa figura de hosto porque hosto fue no tan solo grande en Puerto Rico. Es lamentable que a hosto no se conozca mucho en Puerto Rico debido a que la educación en Puerto Rico ha sido tan minimizada en el aspecto que tiene que hablar de los hombres que han hecho y han forjado lo que somos hoy los puertorriqueños. Y yo traje aquí una serie de datos donde hosto hablándole a muchas personas que él le dice a los puertorriqueños y a todos los que le escucharon, le dice el que abandone en un momento de desiria su derecho, el que no gime, el que no grita, ni brama, ni protesta. Y eso viene a tono con lo que está pasando hoy en Puerto Rico, cuando sabe de otros hombres que han caído vencidos por la arbitrariedad y la injusticia, ese, ese, el que no hace nada, es cómplice o autor, ejecutor de los crímenes contra el derecho que se cometen. Cuando otro habla de esto, está hablando de los puertorriqueños, de los seres humanos que vemos las injusticias, que vemos los atropellos, que vemos todo lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico donde nos mandan de afuera a decir lo que tenemos que hacer y no los levantamos y no vamos a protestar y no estamos empujando a que en Puerto Rico se respeten los derechos de los puertorriqueños. Eso, hosto habló bien claro en eso y hosto nos habla hoy. Amigos. Amigos.